Pero bueno, señores, vamos a ver algo realmente muy, pero muy impactante y es que ha sido develado el plan del gobierno de Gustavo Petro, del guerrillero que tenemos como presidente de este mitómano, para llevar adelante una constituyente. Quien lo ha contado es nada más y nada menos que David Luna, congresista de la República de Colombia. Vamos a escuchar lo que David Luna está diciendo para alertarnos a cada uno de nosotros, porque esto es muy, pero muy grave. Recuerde que Gustavo Petro hace ya algunos años en las pasadas elecciones del año 2018, el propio Gustavo Petro decía que si el Congreso no estaba a la altura de avalar sus nefastas reformas, pues él iba a convocar a una asamblea nacional constituyente. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? Si las altas cortes no están a la altura de escoger a su fiscal de bolsillo, pues probablemente también terminará siendo lo mismo. Pero bueno, no dilato más esto, señores, y vamos a escuchar lo que le pregunta Vicky Dávila a David Luna y lo que él va a responder. Importantísimo. Dejen su like, suscríbanse en el canal y escuchemos esto. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches, desde las 8pm, estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí, en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo, les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. ¿El presidente se quiere reelegir? Yo estoy convencido que sí. Lo he dicho en repetidas ocasiones y por primera vez en el foro de la revista Semano. Ahora, la clave allí es cómo podría el presidente reelegir si los caminos todos son escabrosos. Por un lado, hay algunos que dicen a través de una constituyente que salga del proceso de paz con el ELN. Ojito, ojito con esto, ojito con esto, señores. La primera es la opción de la constituyente. ¿Para qué? Para él poder reelegirse. A Gustavo Petro nunca le ha importado respetar las independencias de los poderes en Colombia. Nunca, jamás y ya lo podemos ver precisamente en la reunión que tuvo con el presidente de la Corte Suprema. Y es que se ha pasado por el fundillo, pues la independencia. Ahorita, el siguiente paso, señores, es evidentemente perpetuarse en el poder como buen tirano que es. Eso lo dicen. Dos, que algún buen samaritano, como siempre, no faltan. Se le dé por decir que se apruebe otra vez la reelección en Colombia y el Congreso. Ajá. Que realmente, perdónenme porque usted es una persona muy seria, David, pero... Ojito, líderes de la oposición que proponen cosas como estas, indignantes. Ay, que por qué hay que ser condescendiente con el presidente Petro y un montón de barrabasadas y sandeces. Usted sabe que hay gente muy seria como usted, pero hay otros que son no confiables. Ajá, totalmente de acuerdo. Y entonces termina la reelección aprobada y el presidente se puede reelegir. Y el tercero, que es terrible, es que haya ya un... Se tumben las barreras de la Constitución y haya un hecho arbitrario que permita que el presidente se quede. ¿Qué piensa de esos tres escenarios? Yo creo que el escenario uno y dos por usted escrito pasa por la cabeza del presidente permanentemente. Ajá, el de la constituyente. Trabaja en desarrollarlo y seguramente lo va a poner en práctica si logra aprobar la reforma a la salud. Porque, insisto, en la reforma a la salud es donde se quieren petaquear todos los recursos de la salud en política. Yo al tercer escenario, si no lo veo, yo creo que el presidente Petro, en medio de todo, sabe que la única forma para poder tener algo de legitimidad es a través de los votos. Y acá voy a conectar con algo muy importante, Vicky. ¿Por qué el presidente Petro no ha abierto la boca, no ha dicho ningún sobre la arbitrariedad del señor Maduro en contra de la democracia? Por una simple razón, porque si él se opone, pues claramente se va a contradecir en el futuro lo que quiere hacer. Él no va a rechazar lo que Maduro está haciendo, tampoco lo va a aplaudir, pero no lo va a rechazar porque sabe perfectamente que tiene una ventanita para por ahí tramitar una eventual reelección. Stop, 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 porque lo que está diciendo David Luna aquí sí que es muy, pero muy interesante, y es que efectivamente Gustavo Petro no ha salido públicamente a condenar las acciones tiránicas que ha ejecutado Nicolás Maduro en Venezuela en contra de la oposición, en contra de María Corina Machado, en donde las elecciones que se están gestando, pues prácticamente son manipuladas por el propio chavismo, por el madurismo, y en donde no hay garantías absolutamente para nada. Gustavo Petro no ha condenado eso, es el único presidente de la región que no ha salido a rechazar abiertamente lo que está pasando en Venezuela, porque quizás tiene bastante afinidad y porque quiere seguir los pasos de Maduro. O sea, es que está prácticamente visible para todas las personas aquí en Colombia. Esto es indignante, esto es alarmante, y esperemos que la gente en Colombia actúe antes de que algo así llegara a pasar. Por ahí vi que Estados Unidos le pedía al gobierno de Gustavo Petro ser intermediario con el gobierno de Maduro y que reconociera los acuerdos firmados en Barbados. Ridículo, ridículo. Es por eso, y soy insistente con esto, necesario que gane la presidencia este año en los Estados Unidos el presidente Donald Trump. Mientras la Casa Blanca sea ocupada por Joe Biden a Gustavo Petro le seguirá yendo muy bien en el exterior, entre comillas. Porque Joe Biden es condescendiente con él. Y con Maduro. Que no se nos olvide que hasta le liberó nada más y nada menos que al Saab al testaferro de Nicolás Maduro. Una cosa indignante, asquiante. Necesitamos mano dura desde Estados Unidos. Mano dura lo que necesitamos. Y esa viene dada por Donald Trump. Sin duda alguna. Si ustedes tienen familiares en los Estados Unidos, por favor, que empiecen desde ya a hacerle campaña a Trump. Lo necesitamos para este año. Nos sería de mucha utilidad para que le hiciera un buen contrapeso al guerrillero que tenemos al día de hoy como presidente en Colombia. Sigamos. Entonces, lo que yo quiero decir, o mejor, lo que yo quiero tratar de explicar es que, pues por más sofisticado y por más estratega político que sea el doctor Gustavo Petro, pues acá no somos mensos. Acá también entendemos y también estudiamos y también nos reunimos y también pensamos. Eso sí, en mi caso, con apego profundo a la Constitución, porque yo sí respeto a las instituciones democráticas y obviamente a la Corte Suprema de Justicia. Y los tiempos dan, senador, los tiempos dan, por ejemplo, de una asamblea constituyente, porque lo que han dicho varios expertos y estudiosos como usted, lo que dicen es que los tiempos ya no darían para una reelección. ¿Eso importa o definitivamente pasarían por encima, sin importar los tiempos? No, yo creo que los tiempos hoy dan, en primer lugar, para tramitar un acto legislativo en el Congreso, como decía Vicky, que sigue siendo posible. Yo sé que hay unos maestros, yo sé que hay unos maestros en materia constitucional que han dicho lo contrario, pero pues ese es un camino que, desde mi punto de vista, está vigente. Y con la mermelada que tiene Gustavo Petro para repartir, pues todo tipo de cosas pueden ser esperables. Obviamente uno segundo, que es el de la asamblea constituyente, que me parece que tiene los tiempos apretados. Por ahí nos dice Intervortex, aquí en Estados Unidos estamos listos. Pues me alegra muchísimo, ojalá la gente, los colombianos que están en Estados Unidos, que pueden votar, lo hagan y hagan campaña por el presidente Trump. Pero los tiene suficientemente establecidos, y hay que recordar cómo fue el proceso de convocatoria finalmente de la del 91. Entonces, acá hay espacio. Pero lo interesante de eso, y permítame retomar, es que mientras que este maremoto político se da, pues estamos dejando de gobernar. Es que Jairo, llevamos 17 meses con el INVIMA sin director, y el INVIMA es quien autoriza los medicamentos. Estamos en crisis de abastecimiento de medicamentos. Eso no le pega a toda la sociedad, pero a los enfermos obviamente los afecta. Llevamos 16 meses sin director de la Agencia Nacional de Infraestructura, una agencia que tiene que tomar decisiones, obviamente para saber si se suben o se bajan los peajes, si se hacen o no los aeropuertos. ¿Y qué me dice usted ahora de la lamentable renuncia del director de planeación, que es un doctor y señor bastante equilibrado, y ahora pues planeación al garete. Entonces, acá hay que gobernar y hay que exigirle al presidente que gobierne. Yo, por ahora, todos los días trato de dar una sugerencia. Puede que no las oiga, pero como dicen que solo criticamos, pues también proponemos. Bueno, realmente el futuro en Colombia, dependiendo de este guerrillero criminal Gustavo Petro Pende, de un hilo. Debemos seguir trabajando, debemos seguir luchando para evitar que Colombia caiga al vacío. Continuamos, señores. Muchísimas gracias a los que han llegado hasta este momento del directo. Recuerden dejar su like, suscribirse en el canal, activar la campanita. Si quieren apoyarme económicamente, lo pueden hacer a través de Neki y David Plata. Ahí en pantalla pueden ver mi número. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, me permite seguir dando esta batalla. Si están por fuera del país, lo pueden hacer a través de Patreon, Paypal o a través de los Super Chats. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.